el precio del bitcoin y las cripto divisas en general ha caído mucho últimamente en esta ocasión te presento unas teorías las cuales pudieran explicar dichos movimientos mi nombre es Héctor te doy la bienvenida a mejorando tu futuro y pues vamos a comenzar con el número 10 que es BAC, bueno que es BAC, BAC es una compañía que se está creando a través de la afiliación de varias marcas entre ellas se encuentra Starbucks, Microsoft y NISE que es New York Stock Exchange, la bolsa de valores de Nueva York pues en pocas palabras lo que se encuentra más bien como por la teoría es que se pospuso por un mes más la fecha de lanzamiento lo cual se llevó hasta enero, la situación es que esta caída se dio unos días antes entonces se cree que un grupo de personas tenían información interna y ellos ocasionaron la caída previo al anuncio, entonces este es uno de los motivos que se cree, vamos al siguiente indicadores técnicos, si muchos traders que realizan esta actividad de análisis técnico tenían una línea de soporte de 6000, la cual fue superada y se pusieron nuevos soportes ahora, no se cree que esto sea totalmente, porque hay gente que no confía o confiamos en los análisis técnicos pero hay muchas que sí y muchas que hicieron lo mismo entonces se cree que esto, al ver que cruzaron pues se marcaron nuevos soportes ahora, bueno, nuevos pisos siguiente, la gran promesa no cumplida muchas personas entramos con la esperanza de que se hicieran masivas las criptodivisas que en cualquier lado se aceptaran, que puedas llegar a alguna Starbucks, algún café, alguna cafetería para con tus criptodivisas y para que se hicieran populares y masivas y esa promesa no se ha cumplido hasta ese momento, entonces en base a ello mucha gente se ha desesperado y ha perdido la fe número 7, fin del boom de las ICOs ICO su oferta inicial de moneda, muchas empresas se financiaron a través de este medio con el cual evitaron un montón de regulaciones y que se pusieran los ojos sobre ellas entonces en el año pasado cualquier persona puede invertir en prácticamente cualquier ICO y obtener ganancias masivas de hecho yo el año pasado participé en varias y obtuve muy buenos resultados y muchos de estos proyectos pues la verdad es que fueron fracasos muchos de ellos no cumplieron con las promesas que se tenían y para este año pues ha habido un declive, prácticamente han sido un fracaso es rarísima la que ha subido su valor claro eso no significa que todas sean fracasos, existen unas que están desarrollando tecnologías fascinantes y en estos momentos están llegando con los productos terminados y existen mismas de este año que están cumpliendo con el boom up al pie de la letra entonces este puede ser otro motivo Número 6, Wall Street, Salvador si, mucha gente estaba esperando que los mercados de Wall Street aceptaran masivamente las criptodivisas con lo cual pues muchos inversores teníamos la esperanza de que se aceptara dentro de las bolsas mas grandes del mundo y con ello tuviera una subida masiva de precio como esto no ha sucedido pues se ha visto reflejado en el precio de las mismas Número 5, la SEC requiere que sean respetados perdón, bueno, SEC quiere que sean respetados hubo dos casos en particular uno es que se encontró se encontró al dueño de TelDelta y se acusó de que andaba manejando un exchange de securities que vienen siendo valores que para quien no haya usado TelDelta es un exchange de para Ethereum y prácticamente todas las ICOs que se hicieron dentro de la red de Ethereum aquí no se requería de ningún ente administrador ni nada cualquier persona podía subir su criptodivisa y venderla aquí entonces la SEC encontró al dueño de este exchange y lo detuvo aparte de que se encontraron otras empresas como Polygon, creo y otra, no recuerdo bien su nombre pero los encontró y los acusó de que andaban vendiendo securities entonces la SEC quieren que sean vistos como el ente administrador dentro de este mundo y pues lo mismo va a seguir atacando, está dando esas señales y hay gente que está actuando con miedo quieren ser respetados por todos y continuamos con los mineros si yo creo esto no es una sorpresa para nadie la minería de criptodivisas en general no es rentable en este momento al menos de que seas un consorcio gigantesco o por otro lado que los costos de la luz sean mínimos o nulos si porque puedes hacerlo a través de celdas solares que claro pues lleva sus costos de mantenimiento pero no es lo mismo que estar pagando la grandísima cantidad de luz que consumen entonces esto mismo está haciendo que la gente no quiera invertir por el miedo de que no sepan minar las transacciones que no sepan enviar también pues hay una guerra de los hashes que se menciona donde están viendo que es más productivo minar con lo cual están dejando de minar bitcoin para minar bitcoin cash y bitcoin cash satoshi bis y obviamente pues bitcoin cash siempre han tenido la intención de ser el bitcoin original conocidos como los verdaderos bitcoin y decir que el bitcoin original es una copia de ellos y eso siempre ha estado afectando cuando hay personas que tal vez no conozcan toda la historia del bitcoin y crean que bitcoin cash sean los originales sin duda puede ser algo que está afectando dentro de este mercado número 2 bancos con ripple si hay alguien que se ha visto beneficiado durante este crash es ripple que a pesar de que ha estado bajando también ha subido su lugar en coinmarketcap en algunos momentos ocupando el segundo lugar para quien no sepa ripple es una criptoivisa que tiene un alto soporte de bancos entonces ellos están buscando en cierto modo que vaya bajando el precio del bitcoin y en general pues eso hace que baje el de las criptoivisas y ellos buscan subir poco a poco parece que lo están logrando tiene un gran soporte y esa puede ser otra teoría y la número uno que yo creo que es lo principal se acabó el hype si en pocas palabras los que teníamos o tenemos criptoivisas pues no estamos con tanto con tanta emoción como cuando entramos con la promesa de ser ricos en poco tiempo entonces muchas personas se han desesperado se han olvidado de la criptoivisa las han vendido o más bien dicho mal vendido sin importar la pérdida y han sacado su dinero a fiat creo que esto pudiera resumir en pocas palabras todo lo demás que está pasando y pues básicamente esas son las teorías que les tengo cuáles creen ustedes que consideran que puede ser también claro pues no se puede olvidar que en esta etapa pues es la época del black friday y también se acerca a la época de navidad entonces puede ser que muchos inversores grandes hayan sacado su dinero fiat para invertir también algo que vimos durante el año pasado fue lo de el año nuevo chino que esto afectó durante mucho tiempo al menos al inicio del año y esto habla que se presente la misma situación pero bueno volviendo al punto que consideran ustedes que me faltó mencionar que teorías creen que faltan quizás lo sabremos quizás nunca lo sabremos yo creo que el tiempo va a ser que nos dé la verdadera respuesta les agradezco mucho por su atención y que van a hacer hoy por mejorar su futuro por mejorar su futuro sonrpegadas es muy raro lo largo para la otra o que van a hacer un marido que van a hacer